Cuando pidas algo a los demás, una frase debes pronunciar, muestras buena educación. Cuando dices por favor, piensa en que te gustaría escuchar, si tu ayuda fueses a brindar, palabras de gran valor, en la frase por favor. Puedes darme agua por favor, cierra la ventana por favor, me dejas contigo jugar hoy por favor, por favor, por favor. No te tardes mucho por favor, préstame un lápiz por favor, necesito de tu ayuda hoy por favor. Por favor, por favor, por favor. Cuando pidas algo a los demás, una frase debes pronunciar, muestras buena educación. Cuando dices por favor, piensa en que te gustaría escuchar, si tu ayuda fueses a brindar, palabras de gran valor, en la frase por favor. Puedes darme agua por favor, cierra la ventana por favor, me dejas contigo jugar hoy por favor, por favor, por favor. No te tardes mucho por favor, préstame un lápiz por favor, necesito de tu ayuda hoy por favor, por favor, por favor.